Es una sentencia inédita, la primera en la provincia de Jujuy, y a nivel nacional hay muy pocas en cuanto a la calificación de homicidio simple por dolo eventual. Recordemos siempre que la jurisprudencia que viene marcando la provincia y la nación es de que a estos tipos de delitos se los tipifica como homicidios culposos en accidentes de tránsito. Nosotros en el año 2013 hemos tenido un caso de esta persona que se llama Elber Luis Chaira, que sale del local bailable Color y en la puerta se le hace un control de alcotés por parte de la policía de la provincia de Jujuy, que le da un resultado positivo en cuanto al estado de ebredad, tenía una graduación alcohólica de 2,43. Esta persona es retenida por la policía de la provincia y en un momento que mantenía el auto del costado de la vera de la ruta, se da la fuga cruzando desde la zona de Color hacia la autopista 66 por la avenida Fuerza Aérea, donde un poco más adelante, ya próximo a Palpalá, se incorpora de vuelta a la autopista 66, pero en sentido contrario de circulación, es decir, en el sentido que era Jujuy y Palpalá, él vuelve de Palpalá a Jujuy, donde se cruzan con numerosos vehículos hasta llegar a la altura de lo que era el santuario de Gauchito Gil, donde impacta de frente con un vehículo Chevrolet Corsa que era conducido por Moreno, que llevaba como acompañante a la víctima fatal de este hecho que se llamaba Bruno Quiroga, de 28 años de edad, que pierde la vida en el acto en ese momento. Esta fiscalía entendió desde el primer momento que no puede catalogarse estos tipos de hechos como culposos, porque no entendemos que haya negligencia. No es negligente la persona que sale a conducir y toma alcohol, llega al estado de ebriedad y emprende una ruta, una autopista en sentido contrario, más cuando había testigos que dicen que todo el mundo lo alertaba con señas de luces para que se dé cuenta que venía a contramano y él aún así seguía su marcha. Es decir, nosotros entendemos que el dolo eventual, es decir, la previsibilidad del resultado y que él asume esa responsabilidad, es decir, continúa con su accionar, nosotros entendemos que existe este dolo, el dolo eventual, que si bien es muy discutido en la doctrina nacional, hay casos y bueno, la provincia de Jujuy hoy ha marcado un punto, un quiebre en la jurisprudencia.